Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal Bueno, en el vídeo de hoy os traigo otra vez el room tour Y luego he decidido volver a hacerlo porque, bueno, he estado cambiando algunas cosillas Y pues bueno, la verdad es que me lo habíais pedido porque sí que os dije que Que bueno, que había cambiado las cosas de sitio y tal Entonces me dijisteis que lo hiciera, pues bueno, lo voy a hacer, ¿vale? Eh, bueno, lo primero, esta es la puerta Bueno, la puerta está, ya os haré el tour por la casa Esta es la puerta Tengo ahí un millón de cosas, como siempre Uy, a ver, y vamos a entrar a la habitación Esta sería la vista general, la verdad es que es una habitación Bueno, por aquí hay más Es una habitación que es bastante amplia Y tiene bastante espacio Bueno Eh, por aquí tengo Un rosario Y el Uy, que luz más rara hay El Papá Noel este de Fimo que hice ¿Vale? Bueno, aquí tengo el espejo que voy a intentar no salir ¿Vale? Ahí está Voy a intentar no salir más que nada porque estoy en pijama Bueno, sigo Aquí, pues aquí Eh, bueno, lo que estáis viendo es una mesa Un escritorio Vamos, bastante grande Y bueno, pues aquí tengo las Todas las brochas y los pinceles Que las tengo recién lavadas ¿Vale? Ahí están Se están terminando de secar Aquí tengo todos los peines ¿Vale? Y bueno, aquí en esta parte Tengo lo que son las cosas de las uñas Que me voy a poner Me voy a sentar, ¿vale? Para enseñaros ¿Vale? Ahí está Eh, lo primero que tengo por aquí Son, pues, el algodón Eh, celo Para hacerme la francesa Eh, quita esmaltes Aquí tengo varios Y tengo el El instantáneo este Deli Plus Bueno, pues eso es lo que tengo ahí Después aquí Tengo la cajita esta Que ya la habéis visto Donde tengo todos mis Mis pintauñas ¿Vale? Ahí de un montón de marcas Tengo un montón Y tengo esta cajita Que veis aquí también Donde tengo pintauñas Pero tengo aquí los pequeñitos ¿Vale? En plan los de Deli Plus Estos pequeñitos De Primark Y cosas así ¿Vale? Son los que tengo ahí Y luego aquí Pues tengo todo lo que son En plan decoraciones de uñas Y cosas así Tengo aquí la escarcha esta azul Las purpurinas de colores Stickers Tengo Estas Pinzitas Que las uso para pegarme Pues los brillantes O tal Tengo una esponjita Que la uso para los degradados Pegamento Luego tengo aquí Este pastillero Donde tengo pues todas las estrellitas Y todo eso ¿Vale? Tengo limas Tengo palillos Para hacerme los dibujos ¿Cómo se llaman estos? Los kits de estampación Tengo uno Otra lima Por aquí tengo cosas sueltas En plan Pues Que se me ha caído La lima esta es de Sephora Vale Voy a ir recogiendo Porque si no Se lia aquí Vale ¿Qué más tengo? Pues también tengo por aquí El caviar Corazoncitos Y cosas así A ver si no lo tiro Un momentito Y luego tengo aquí Un kit para las uñas Y más stickers ¿Vale? Pues Eso es Lo que tengo Vale Ahí está ¿Vale? Ahora seguimos por aquí Y tengo un Buda Que me lo pintó Mi tía Como veis Es en colores moraditos Así Y me pega con Con la habitación Ahí tengo un espejito Y una Cajita Que me hizo mi novio Que tengo guardada Todas las cosas Nuestras Claro El teléfono Un cajoncito Donde tengo Mis anillos Y algunas cositas más Venimos por aquí Aquí tengo todo lo que son Los de Cote Y tal Y unos pañuelitos De Betty Boop A ver Y bueno Esto está En la lámpara Aquí tengo Un montón de cosas De Gelo Kitty Y tal Adornado Y ahí tengo el horario Y claro Como no El sistema periódico Muy importante Para hacerse las chuletillas No es broma Bueno Voy a seguir Por aquí Por ejemplo ¿Vale? No voy a subir todavía Hacia arriba Aquí tengo lo que son Bolis Tal Bueno Aquí tengo Dos vasos Que son los de las fiestas Esto he hecho con decodem Para poner las fotos Más bolis Cola Que la uso mucho Unos cuantos adornitos Y esto ya es Algunas bolitas De manualidades Y pulseras Que tengo ahí Y aquí tengo Las manualidades Que tengo para Vender En esta bolsa Tengo Unos libros Que me tengo que leer Ahí veis Que son finitos Bueno Perdón chicas Y aquí tengo Las cosas de Fimo Que acabo de hacer Y que tengo que Terminar aún En plan de pues Hacerlas collar Hacerlas pendiente ¿Vale? ¿Veis? Os las he enseñado En un vídeo antes Pero bueno ¿Vale? Siempre las tengo ahí Para terminarlo Bueno Por aquí abajo Bueno Tengo una foto Con mi prima Tengo lo que es La Wii Etc Y aquí se supone Que tendría que ir El El teclado Del ordenador Pero el ordenador Como es portátil Pues no tiene teclado Así que tengo aquí Pañuelos Bueno Subo por aquí Y aquí lo que tengo Es la impresora ¿Vale? Por aquí tengo Toallitas ¿Vale? Las de Mercadona De desmaquillantes Y las normales Que las uso un montón Aquí tengo Una cajita Donde tengo Cosas de manualidades Que suelo usar Normalmente Pero aquí tengo Folios Y aquí En este ladito Tengo A ver ¿Veis? Todos los Moldes De silicona Los tengo ahí ¿Vale? Aquí Guardaditos Y subiendo Para aquí Arriba Tengo Todo esto De aquí Son folios De colores Blancos Reciclados De todos los tipos Aquí tengo Revistas De Mercadona Y de Abón A ver si no La lío ¿Vale? Por ahí un vasito Starbucks Y CDs Por ahí Y bueno Y la tinta De la impresora Y arriba A ver si se ve Tengo Algunas muñecas ¿Vale? Que Que eran de cuando yo era pequeña Y son pues las que más me gustaban Y en realidad son de colección Y luego ahí tengo un cencerro De 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 mi Asturias ¿Cómo no? Por aquí tengo libros Diccionarios Etcétera ¿Vale? Y arriba está Bajando al de abajo Bueno pues tengo Eh Algunas botellas Pues la de Duff Eh Una de Cerveza Que es así como Un plan Flower Power Y la de Madrid Eh Allí atrás tengo los moldes Tengo un bote de alcohol Y aquí pues tengo Guardas algunas cositas En plan Yo que sé Tonderías Y el mechero este Bajamos por abajo Y aquí tengo Todas mis colonias Y mis cositas En plan Para el pelo Para desmaquillar O tal Tengo Aquí puestas las colonias Esto lo he cambiado de sitio Y se notaba Bastante Tengo todas las colonias ¿Vale? Ahí lo veis Bueno ahí tengo Una tontería Por aquí tengo Una De Lancome Pequeñita Y bueno aquí tengo Unos tratamientos Que los estoy usando ahora Y la verdad es que me están gustando Bastante Para lo que es la grasa De la piel Y en esta cajita Que veis aquí Pues tengo lo que son Las Fritz Fusion Que tengo Las tres ahí metidas Tengo los discos Desmaquillantes De Mercadona El desmaquillante Serum Esto que lo acabo de comprar Y no se como irá Pero la verdad es que tengo Muchísimas ganas de De probarlo Compré dos Por ahí atrás Tengo Disodorantes Algunos jabones Y tal Uy se me ha caído La florecilla esta Bueno En general Así Bueno deciros que se me ha olvidado Que aquí tengo Un cuadro de Londres Que como veis Va cambiando ¿Veis? Va cambiando el sitio Cuando te mueres Y pues Mi bandera de Madrid Sigo Y aquí abajo Bueno A ver que me siento Aquí tengo todos mis libros En este cajón Tengo cosas En plan Uy Manualidades Bueno manualidades No más bien En plan Bolis Lápices Y tal Y ahí tengo El secador La plancha El rizador Bueno por ahí tengo Una papelera Y aquí Tengo como un mural ¿Mural se dice? Creo que sí Donde tengo pues a mi novio Y a mi mejor amiga Y un poco así Decorado En plan Navidad Bueno por aquí tengo Una silla Donde tengo un sobre Que me ha llegado Hace poco De intercambio La silicona Un paraguas Como no Muy importante Y la bolsa De regalos Para mi novio También tengo Un gorrito Y una braga Para no pasar frío Bueno pues este es mi store Voy a abrir Como me vea alguien Grabando Me va a mirar Con una cara Bueno está toda la ropa Tendida Es un poco No sé Como decirlo El sacar esto Pero bueno Ese es mi patio Para las que no Lo sepáis Y ya Voy a dejar de grabar Porque están las bragas Y los calzoncillos ahí Bueno Tengo luego Esta estantería de aquí Abajo del todo Tengo juegos Que ya no uso para nada Pero bueno Los tengo ahí Luego en el de en medio Tengo chupa chups Que me encantan Los chupa chups Y aquí tengo pues Una botella con chapas Que las vendo Y bueno Relojes Y tal Y luego este adornito Que veis aquí Pues lo he hecho yo Con cápsulas de Nespresso Viene desde arriba Y colgado hasta abajo Y la verdad es que queda Super bonito Tengo mi calendario De foto Con fotos de Nueva York Por aquí Tengo mi corcho Con todos Mis amigos Y amigas Y tal Aquí tengo pues La mesilla Que está justo Al lado de mi De mi cama ¿Vale? Y pues tengo pues La cartera Yo que sé El despertador Una Una lamparita Super cookie Mirad que cookie Es de Ikea ¿Vale? Luego A ver En este cajón Tengo el maquillaje En este aquí Tengo Un montón de cosas Aquí guardo Las cosas que tengo Para Hacer intercambios Las voy metiendo aquí Según las compro También tengo Productos terminados Un sorteo Todas las cartas Que me mandáis Bueno Tengo un popurrí Ahí de todo Este cajón También tiene un popurrí Tiene gafas Bueno Tiene un poco de todo Y este aquí Tiene todo lo que son Las manólidas Que también las he cambiado De sitio Y bueno Pues está Esta caja Una cajita Varias Varias cajitas Pequeñas Esta otra Esta Y por ahí abajo Hay más cajas Y la verdad es que Me ha gustado mucho El ordenarlo así Porque así no lo tengo Tan disperso Todo ¿Vale? Y bueno Pues ahí arriba Tengo los neceseres Y Y todo eso ¿Vale? Bueno Ahí tengo Un cuadro de Nueva York París Nueva York ¿Vale? Por ahí tengo Laca Espuma Para el pelo Crema depilatoria Las cuchillas Bueno Un montón de cosas Bueno Mi cama es esta Como veis Tengo un montón de peluches ¿Vale? Bueno Ahí tengo Un reloj de Londres Alguna decoración de Navidad Fotos con mi novio Tonterías Mi bandera del Real Madrid Muy importante Y algunas tonterías más Por aquí ¿Vale? Así Ahí tengo mi mochila Y bueno Pues este es el armario De De la ropa ¿Vale? Tengo ahí Cuatro Cajoncitos Y aquí es Lo que es el armario ¿Vale? No se ve bien Pero bueno Si Me habéis pedido Varias veces ya Que haga El vídeo De lo que tengo En mi armario Pero es que se ve tan mal Que no sé Cuando hacerlo Ni cómo Pero bueno Y por arriba Tengo más Tengo ahí una foto De mi novia Y tengo pues En plan Cersei Y cosas así Y para arriba Tengo otro Cajoncito ahí Tengo aquí La bandera de mi pueblo La bandera de España Una carta de mi mejor amiga Y así Y bueno Yo creo que No me falta nada más Si deciros que A ver Lo voy a Hacer bien A ver Ahora mismo Se va a quedar Sin luz La habitación ¿Vale? Pero Atención He puesto Las luces Para navidad Como veis ahí Y la verdad Es que está Súper bonito Y de noche Es que Me apago la luz Me pongo estas luces Y me encanta Además tiene Varias formas Esa Esta más rápida Esta lenta Esta Esta es un poco porno Y luego esta que es de Puticlub Total Y esta que se queda fija Que es la que más me gusta Porque me duermo Así que Así es Se va apagando Y luego se vuelve a encender Y así Así que bueno Así con esta luz Me despido Me falta esto Pero bueno Ahí tengo fotos Y tonterías Espero que os haya gustado La nueva No es nueva Pero bueno La Nueva El nuevo orden de la habitación Y así un poco De coro de navidad Y nada Que Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao